Le platico ahora lo siguiente. La prevención y el autocuidado son fundamentales para contar con una vida saludable que permita el desempeño óptimo de las funciones. Por ello, en la Fiscalía General del Estado de Michoacán se apuesta al desarrollo de acciones que coadyuven a que el personal pueda acceder a este derecho, expuso su titular Adrián López Solís durante la inauguración del Centro Integral de Acondicionamiento Físico. En el marco de este evento, el Fiscal General señaló que la puesta en marcha de estas instalaciones en las que se invirtieron 6.5 millones de pesos es de gran importancia, ya que garantizará que las y los servidores públicos puedan recibir servicios de atención integral para la prevención de enfermedades, principalmente crónico-degenerativas. Al mismo tiempo, agregó, coadyuvará al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera a mantener la certificación nacional otorgada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la impartición de cursos de formación. Acompañado por la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, María Luisa Rodea, señaló que la Fiscalía es una institución comprometida con la implementación de acciones que promuevan una vida sana. De ahí la importancia de que este complejo, que cuenta con gimnasio, cancha de básquetbol y consultorios de medicina, psicología, nutrición y fisioterapia, esté al servicio de todos los elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.